¡Ey! ¿Qué tal gente futbolera? Se viene la fecha 13 de las eliminatorias sudamericanas rumbo al mundial de Qatar 2022 por lo cual hoy les traigo mi predicción y análisis de los 5 partidazos que tendremos en esta fecha ¡Todos y más! En ViveFut, donde vivimos el fútbol ¡Ahora sí! ¡Comencemos! Paraguay vs Chile La Guaraní se enfrenta a La Roja en la revancha del partido que se disputó hace un mes Definitivamente las cosas han cambiado porque Paraguay empezó a perder muchos partidos luego golió Bolivia, perdió con Chile y empató con Argentina dentro de todo el único partido que no perdió fue ante el campeón de América aunque claro, ese enfrentamiento fue de local donde por cierto Paraguay intenta siempre hacerse muy fuerte y por lo menos no perder sus partidos no obstante, hay que admitir que las cosas han cambiado bastante porque al no tener Berizo no sabemos cuál va a ser la nueva idea que va a proponer los hermanos Esqueloto por lo cual Chile podría ir un poquito confiado de más o podría ir sin mucha confianza porque no sabe cuál es la propuesta que le va a ofrecer el nuevo director técnico de la selección paraguaya no obstante, no hay que negar que Paraguay casi siempre, como toda la vida al igual que los jarrugas tienen un estilo más defensivos inclusive jugando de local y lo más grave es que ante una selección chilena que la verdad está jugando bastante bien que parece haber retomado su confianza que han regresado jugadores importantes como el Alexi Sánchez está Arturo Vidal tienen a Ben Beretron tienen a por ahí Eduardo Vargas en general el plantel de Chile es superior al plantel paraguayo tiene mejores nombres tiene mejores jugadores y el estilo de juego de Chile también me gusta más que el de Paraguay porque saben jugar mejor por las bandas y sobre todo que a veces se alinean bien por el centro mientras que los paraguayos normalmente te ceden el balón te dejan jugar y bueno, intentan matarte las contras y sobre todo se meten muy pero muy defensivos yo creo que la propuesta como lo dije en este partido puede que sea diferente porque es otra Paraguay aunque también es otra Chile porque es una Chile que viene muchísimo más empilada que está en el sexto lugar y que sabe que con lo complicado que tiene su partido Uruguay si Chile le gana a Paraguay probablemente pueda ir pisándole los talones a los charrugas así que Chile viene con todo viene con mucho empuje viene con sus mejores jugadores así que la propuesta seguramente de la selección chilena pese a ser visitante va a ser una de atacar bastante para poder llevarse los tres puntos sin embargo Paraguay creo que podría tratar de meterse lo más defensivo posible y contragolpear pero como lo dije la propuesta todavía es una incógnita por lo cual para mí este partido va a acabar en empate Ecuador vs Venezuela la actriz se enfrenta al avionotinto en el que en el papel se puede decir que es el partido más disparejo de esta fecha otra revancha más estamos en una fecha de revanchas de lo que pasó hace un mes y bueno Ecuador viene de perder ante Venezuela cuando evidentemente la tri era favorito por la posición que tiene la tabla y sobre todo por cómo estaba jugando sin embargo Venezuela se armó de valor de muchísimas ganas y logró remontar un partido que empezó ganando la tri y al final pues Venezuela lo gana 2 a 1 con buenas actuaciones de sus jugadores y sobre todo que se paró firme en defensa a partir del segundo tiempo y la tri no pudo hacer nada más así que ahora tiene la oportunidad de cobrarse la revancha una selección ecuatoriana que viene la verdad bastante bien porque en la última fecha también logró sacarle un empate a la selección colombiana ha metido la locomotora a la selección de Ecuador y sabe que necesita ganar este partido sí o sí porque lo que se le viene en su fixture está bastante pero bastante complicado tiene un fixture apretado bueno más que eso tiene un fixture con partidos muy difíciles y sabe que jugando contra Venezuela de local tiene que sacar todo su ki y bueno estamos hablando de una selección como Ecuador que qué te puedo decir que cuando juega en Quito mete por las bandas a Gonzalo Prata que te pone a Valencia por el otro lado que vas colocando a Estrada y en general te va matando por ese lado porque es una selección bastante pero bastante física creo yo que si bien es cierto hoy por hoy la altura no es un factor determinante para Ecuador porque tiene la mayoría de sus jugadores precisamente jugando en Europa o en otras partes del continente si tienen más costumbre que los futbolistas venezolanos así que alguna ventaja van a poder sacar sobre todo creo que el partido de la ida Ecuador no lo hizo mal así que puede llegar a ganar este enfrentamiento Venezuela ya está prácticamente eliminado y no juega quizás más por orgullo más por honor que por meterse a la clasificación mundialista por lo cual para mí si Ecuador sabe controlarse creo que la victoria y el enfrentamiento se lo va a llevar la selección ecuatoriana Brasil versus Colombia tenemos Zamba y también Rastastas muchísimo baile y dos selecciones que actualmente están bastante pero bastante bien la selección brasileña líder de la eliminatoria probablemente la mejor selección de Comebol hoy por hoy y si no es la mejor la segunda mejor pero bueno Colombia por otro lado la selección que está en el cuarto lugar con 16 puntos y con un feature después de este partido relativamente accesible relativamente le toca visitar Brasil es cierto va a ser algo bastante complicado pero es una selección que ya le dejó plantado a Brasil que le puede hacer grandes partidos lo hizo en la Copa América en el enfrentamiento que tuvieron por si no me equivoco por la fase de grupos y lo hizo recientemente también en este partido que tuvieron hace un mes por eliminatorias que quedó en empate 0-0 y que por momentos parecía que se los podía llevar la selección colombiana los cafeteros tienen un buen plantel han recuperado si no me equivoco a prácticamente todos sus jugadores está James Rodríguez de nuevo en la convocatoria tenemos a Borja tenemos a Muriel tenemos a Cuadrado tenemos a Ospina que es un arqueraso y es cierto Brasil tiene mejor plantel y tiene un estilo de juego muy pero muy sellado pero esta Colombia también puede soñar y puede hacer grandes cosas aunque no hay que negar que Brasil en su casa nunca pierde y probablemente por eliminatorias no lo va a hacer ya que esta selección brasileña hoy por hoy también es muy firme y a nivel histórico siempre lo ha sido es muy complicado sacarle siquiera puntos a la selección de Brasil hasta ahora nadie lo ha hecho y aunque Colombia es la primera selección que le quita la perfección por así decirlo a la selección brasileña pienso que se van a convertir en una locomotora para seguir manteniendo ese invicto de local así que para mí este partido se lo va a seguir llevando y lo va a ganar la selección brasileña que lo más probable es que termine invicto en casa pero antes de meternos con los siguientes dos partidos quiero decirte que te suscribas al canal y por supuesto actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de los videos Uruguay vs Argentina otra vez tenemos el clásico rioplatense y seguramente va a ser un partido con bastante golpe con bastante entrada me parece no se sabe aún 100% oficial pero se decía que Messi no iba a estar para este enfrentamiento porque había estado sentido porque tenía una lesión ligera no sabemos que va a pasar pero de cualquier forma la escaloneta que por cierto convocó jugadores inclusive que son juveniles inclusive que están en segunda división pero más allá de eso también convocó a Rodrigo de Paul también convocó a lo mejor que tienen como el Diego Martínez es una selección que hoy por hoy es muy completa y tiene muy buenos jugadores y creo que sin la necesidad de tener al Diego Messi son un equipo bastante bien formado y que ha encontrado ha ido encontrando su manera de juego por lo cual para los uruguayos que han perdido a Edson Cavani para esta fecha doble podría llegar a costarles un poquito más sobre todo con un Suárez que a veces está bien y a veces está un poco impreciso así que vamos a ver cómo le va a la selección uruguaya que en general tiene bastantes bajas más allá de Cavani más allá de Matías Viña que también de la Roma creo que esta selección uruguaya tiene algunas bajas esta Argentina sin Messi creo que puede seguir teniendo un buen funcionamiento ya que si bien es cierto Messi ha sido el goleador ha sido una pieza importante no lo veo como un factor realmente indispensable en esta selección de Scaloni por supuesto que es muy pero muy vital pero no creo que porque no esté Leo Messi o porque si esté vaya a cambiar las posibilidades de la selección argentina que por cierto hoy por hoy tiene un juego colectivo que ha mejorado y sobre todo que se ha estructurado bastante bien en la escaloneta así que para mí yo creo que Argentina que saque una victoria de visita no sería nada loco aunque Uruguay por supuesto en casa saca toda la garra charrúa yo creo que acá hay dos resultados no me quiero atrever a decir solamente uno para mí lo primero que va a pasar es que Uruguay puede cerrarse muy bien y puede trenar contra golpeando y arremeter contra la selección albiceleste que últimamente tiene a su arquero el Dibu pasando algunos malos ratos en la Premier League por lo cual para mí es o empate o gana la selección argentina porque en general me parece que tiene un juego un poquito más estructurado y también tiene un mejor plantel y tiene hoy por hoy mejores jugadores y pasa por mejor momento que la selección charrúa así que para mí es gana empata Argentina Perú versus Bolivia otra vez tenemos este partido que hace un mes nos sorprendió con la victoria boliviana cuando para muchos era o victoria de Perú o empate en su defecto pero Bolivia hizo lo que tenía que hacer y supo aprovechar su altura supo aprovechar sus divididas jugó con todo lo que debía jugar e inclusive con un hombre menos logró llevarse la victoria ante la selección peruana hizo bien las cosas y luego goleó a Paraguay recientemente venció a El Salvador por 1 a 0 viene de 3 victorias seguidas y seguramente va a querer mantener ese récord para pues meterse a la clasificación mundialista porque está con 12 puntos está en séptimo lugar y de alguna forma la selección boliviana ha revivido sin embargo todavía tiene una deuda gigante que es ganar de visita es cierto que ya le ganó a El Salvador que ya ganó fuera de la altura pero estamos hablando de selecciones nivel Conmebol y evidentemente al jugar contra Perú en Lima con la gente que pues seguramente va a llevar el seleccionado peruano al estadio nacional las cosas van a ser más pero más complicadas para la selección boliviana donde por cierto no hay que ser mezquinos Perú tiene mejor equipo que la selección de Bolivia no por mucho no por mucho evidentemente Perú ni Bolivia son potencias para nada son dos selecciones que tienen un nivel regular regular en Conmebol como lo tienen bastantes otras selecciones y creo yo que sí es cierto que hoy por hoy Perú tiene mejor plantel tiene mejor juego y creo yo que jugando de local evidentemente es el favorito pienso que puede salir con cierta presión la selección peruana porque necesita llevarse los tres puntos sí o sí porque está ubicado en el noveno lugar sin embargo también hay que admitir que a veces puede darte cierta seguridad jugar con una selección que en el papel no se ve tan complicada como la selección boliviana a la cual normalmente no gana sus partidos de visita aunque en algún momento de la historia por supuesto le ha sacado empates importantes a la bicolor en Lima para mí este enfrentamiento se lo va a tener llevando la selección peruana a punta de tiquitaca a punta de toque toque y es cierto que todavía tiene algunas bajas o bastante baja la selección bicolor pero Bolivia también ha tenido algunas preocupaciones durante los últimos meses así que veremos seguramente un partido muy intenso y aunque para muchos sea el más aburrido de la fecha para otros será uno que lo van a poder disfrutar al máximo y bueno gente eso ha sido todo por el video del día de hoy espero que les haya gustado estoy un poco fónico y también un poco cansado ha sido una semana muy fuerte a nivel estudiantil así que bueno voy a seguir haciendo videos y todo pero ha estado una semana bastante agotadora así que no voy a subir videos probablemente hasta el lunes o hasta el martes así que voy a comenzar a terminar mi tesis de una vez y bueno nos vemos en la siguiente edición espero que sea una fecha de eliminatorias muy entretenida para que todos la disfrutemos y por supuesto en los comentarios quiero que me digas quienes van a ganar en esta fecha número 13 o quienes van a empatar y por supuesto como van a quedar los resultados ahora si nos vemos hasta la próxima chao hasta la próxima chau Gracias por ver el video.